¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Sector Comic MX y esta vez les voy a hablar de una de las colecciones que más agrado me han hecho sentir al tenerlas entre mis manos, que más he disfrutado al leer, que verdaderamente cada centavo que se ha gastado en esta colección es un peso que vale la pena, pieza por pieza, libro por libro, página tras página. Y estoy hablando de la novela gráfica de Sin City, son siete tomos de esta novela gráfica, un excelente cómic del género de novela negra por parte de Frank Miller que ya nos había acostumbrado a grandes cómics hechos sobre todo en Marvel por Dark Devil y en DC como Batman. Prácticamente es Frank Miller quien revoluciona a ambos personajes y que sin embargo no podía tocar absolutamente todos los géneros que pudiera ser tan libre en aquel entonces. Entonces pues entre otras cosas por las restricciones editoriales de Marvel y de DC y obviamente porque en ese entonces tenía la dificultad del Comic Code Authority le dan una oportunidad en Dark Horse y en Dark Horse crea una de las mejores obras del cómic en todos los niveles que sin duda alguna es Sin City. Entonces aquí tenemos por fin a través de Editorial Camite en tomos completamente europeos que originalmente así fue diseñado. Yo sé que hay algunas personas a las que preferirían un tomo un poco más grande tal vez del tamaño en el que lo había publicado anteriormente Editorial Beat y sin embargo es curioso que la presentación original de Sin City fuera precisamente en este formato, en un tipo de tamaño europeo. Y bueno falta un tomo más que digamos ya no es oficial más bien sería como los making of algo así de todo lo que hizo Sin City que básicamente son algunas ideas de Frank Miller, algunos bocetos que quedaron fuera, algunos extras y cosas más del tipo que encontrarían en el making of de cualquier película. Pues así más o menos, entonces tenemos ya publicados un duro adiós, una dama por la que mataría, la gran matanza, ese bastardo amarillo, valores familiares, alcohol, chicas y balas, infierno de ida y vuelta. Y bueno este es el último el último número que publica Editorial Camite sobre esta gran línea de cómics. Entonces respetando el formato de todos, aquí conservan el barniz a registro de Sin City, vemos a la chica que es la gran coprotagonista de esta historia ya que el protagonista en esta historia es Wallace. Wallace es un ex marín que una noche se encuentra a esta chica llamada Esther, la cual tienen un grupo de traficantes de personas, de niños y de... Bueno, trafican con personas para distintos propósitos desde los sexuales hasta el tráfico de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Wallace decide rescatar a esta chica y prácticamente esta es la historia. Como podrán ver es demasiado genérica pero en un cómic pues verdaderamente es este... Es una delicia ver este cómic, de las partes que más me gustaron es por ejemplo, y aquí le va un spoiler en estas páginas. Estos traficantes se especializaban mucho en drogas, en una de esas le inyectan a Wallace un dardo, alguna inyección en alguna parte de la historia. Wallace empieza a alucinar y ve diferentes cosas impresionantes de lo que había estado haciendo. Por ahí ve a uno de los droides de Robocop, ve a Capitán América, ve a lo que sería después, en lo que estaría trabajando Frank Miller en su novela de 300. Y vaya, es un viaje de personajes completamente alucinante. Esta es una de las partes que más disfruté, de las que más me hicieron reír. La historia en cada uno de los siete tomos, pues prácticamente son personajes que no son buenos, no son malos, simplemente son personajes que reaccionan ante la situación de una ciudad. Que prácticamente reaccionan ante un entorno ya establecido, que es bastante violento. Y estas son las historias de todos los personajes. En cada uno de los tomos, personajes entran, personajes salen, van de un lado para otro. Créanme, no se van a repetir si compran estos libros. No sé si también te publique lo que digamos es el making of hecho a base de puros especiales. Ojalá que sí, pero si no lo hace, no hay ningún problema. En estos siete tomos, tienen absolutamente todo lo que deberían leer, todo lo que deberían analizar. Es una historia que tiene varios aspectos, varias tramas y seguramente más de uno se sentirá identificado. Porque lamentablemente estamos en un país en vías de desarrollo. Estamos en el tercer mundo, en donde todas y cada una de las ciudades tiene un lado oscuro. Y bueno, leanlas, diviértanse, analícenlas. Estas novelas sí tienen un diferente punto de partida, un punto de análisis. Fue tal vez de las últimas cosas que hizo Frank Miller que lo dejó encumbrado en lo más alto de los autores de cómics. Y lamentablemente pues ya eso se remite al siglo pasado, pero por fin lo tenemos en México. Y son temas tan actuales, con un punto tan alto en la sociedad actual en la que vivimos nosotros. Que verdaderamente deberían leerlos, es una recomendación. Si tengo que hacer una buena obra del día, Sin City sin duda se encontraría entre los cómics que tendría que recomendarle a todas y cada una de las personas que leyeran. Tal vez les guste, tal vez no, pero sin duda, sin duda, con alguno de los personajes, con su entorno, con lo que están pasando día tras día. Más de uno se sentiría, tal vez no identificado, pero lamentablemente lo conocería. Porque son de esas pequeñas historias que sin duda alguna en este momento, alguno de nuestros compatriotas o tal vez gran parte del tercer mundo están viviendo justo en el instante que estoy grabando este video. Como ya sabemos Editorial Kamite, pues a mi parecer es la mejor editorial que realiza un trabajo de traducción, de edición. Y verdaderamente es una delicia leer cada uno y cada tomo. Léanlos una y otra vez, yo no me he aburrido de hacerlo y no creo que lo haga. Verdaderamente me siento muy bien teniendo... Cuando leo cómics como estos es cuando me siento orgulloso y ávido de que ojalá existieran más historias como esta y afortunadamente las hay. Las hay en Marvel muy pocas, las hay en DC también muy pocas. Recuerden que entre Marvel y DC ya pasaron los 70 años cada una. Hay buenas historias en Marvel y DC, pero sin duda hay otras historias que se están desarrollando en otras editoriales como Image, como Dark Horse, como Boom Studios, como Dynamite. Que te aportan un poco más, que son otro tipo de historias aportándote y conociendo y teniendo la libertad de hacer algo más. Y ese algo más te lo dejarán sin duda historias como esta. Compren todos y cada uno de los 7 tomos, véanlos como un todo. Si ustedes agarran un solo tomo y se lo ponen a leer, lo van a disfrutar inmensamente. Pero si tienen toda la panorámica completa de lo que es Sin City, sin duda alguna, se van a divertir bastante. Es de esas historias que no pueden dejar pasar. Tienen que tenerlas en sus manos. De verdad, no se van a arrepentir. Consíganlas, leanlas de la forma que puedan. Lamentablemente yo no he podido hacer más videos. Por ejemplo, tengo pendientes, no se, el último Monster que sacó Televisa de Ultron. Tengo pendientes varias cosas más, pero estoy seguro que ese tipo de Monster, por ya sabemos que ahí se van a quedar un ratito. Y creo que mi prioridad era terminar esta historia tan increíble, verdaderamente increíble por cualquier lado que se le quiera ver, que es Sin City. Tenemos otras historias de género noir actualmente, una de ellas y la más recomendable que les puedo decir es Velvet. A la otra es 100 Bullets o 100 Balas de Brian Nazarello. Si a ustedes les gustaron cosas como estas, lean Velvet, lean 100 Bullets o 100 Balas. Un cani que trajo Editorial Panini que lamentablemente no ha sido terminada ni en Estados Unidos. Pero son tres buenos ejemplos de novelas tipo noir que pueden encontrar sin ningún problema. Léanse un poco Daredevil, leanse... Bueno, Batman, The Skull, The Snyder ahorita se va por otros rumbos, pero pueden leer The Long Halloween. Es una gran recomendación que les puedo hacer, The Long Halloween. Que más o menos tiene este tipo de historias, este tipo de novela negra. Lo van a disfrutar muchísimo. Todos y cada uno de estos tomos valen la pena. Es de lo último que podemos gozar del punto más alto que tuvo el señor Frank Miller. Bueno, completamos aquí una gran colección de grandes novelas que se han publicado en el mundo del cómic. Ya tenemos Watchmen, tenemos Sin City, tenemos Sadman. Grandes obras maestras del cómic. En serio, leanlas, disfrútenlas. Y nos vemos en el próximo video de Sector Comic MX. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós!